Hola, no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones con prudencia son fundamentales antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Bienvenidos a Usted qué haría. La tala de árboles por parte de empresas privadas o ciudadanos que consideran que esto les generan riesgos o molestias en su propiedad, ha generado varias noticias en la ciudad. Veamos la siguiente nota. Hace un año aproximadamente fueron noticias varias empresas que fueron sancionadas por talar o podar un árbol en sus respectivas propiedades sin el visto bueno del área metropolitana del Valle de Aburra. Una se desprende de la resolución metropolitana en la que la autoridad ambiental inició un procedimiento sancionatorio ambiental y formuló pliego de cargos contra una firma constructora por haber podado una acacia amarilla para dar paso a un hotel. Otra de las más conocidas se dio en febrero del año 2011, cuando el área metropolitana le impuso una multa de 445 millones de pesos a una empresa por la tala sin autorización de 130 árboles en el sector del Diamante 2. Tal y como denunciaron los vecinos, en el procedimiento fueron talados guayabos, eucaliptos, cipreses y falsos laureles, en los que había árboles de hasta 100 años. ¿Está usted de acuerdo con que una persona tale un árbol que él mismo sembró y que está generando ciertas molestias, incluso que representa un peligro para él y sus vecinos? Ahora escuchemos a nuestros televidentes, a quienes les preguntamos, si usted sembró un árbol pero con el tiempo esto se convirtió en un peligro, ¿qué haría? ¿Lo talaría? Veamos. Si yo tuviera un árbol en mi casa, en el patio de mi casa, lo talaría, lo arrancaría por los perjuicios que me presentan o me están perjudicando en mi vivienda. ¿Cuáles serían los perjuicios? Me está dañando la tubería del acueducto, el alcantarillado y me está talando los muros de mi vivienda. ¿Con tal motivo correría a talarlo o arrancarlo? Lo que acabamos de ver son apreciaciones de dos personas que hablan desde su opinión personal. Desconocen las normas y cómo se debe proceder en este tipo de casos. Veamos qué nos dice nuestro experto invitado. El arbolado urbano que está en el perímetro urbano de la ciudad está sometido, digamos, bajo una serie de normas ambientales definidas en el territorio colombiano. En este orden de ideas, así la persona haya sembrado el árbol, sea en el espacio público o en los espacios privados, en los solares que tengan en sus casas, al momento de solicitar, digamos, o que lo vayan a aprovechar o lo vayan a talar, deben solicitar permiso ante la autoridad ambiental. ¿Por qué? Primero, en la parte del espacio público, casi que así lo haya sembrado la persona, esos árboles en espacio público pertenecen a la municipalidad y es el municipio quien hace el manejo y, digamos, la administración de ese tipo de arbolados y esos mismos están registrados en el SAU, que es el sistema del arbolado urbano que tenemos para toda la región metropolitana. Es decir, cada árbol en el territorio metropolitano tiene una identificación, así como nosotros tenemos una cédula de ciudadanía con un número específico, el arbolado urbano también tiene una identificación específica y se le hace seguimiento y monitoreo a su crecimiento y desarrollo. Pero igualmente, aquellos árboles que están en los solares, en las áreas privadas, hacen parte de la estructura ecológica y cumplen una función biológica y ecológica de especial importancia para garantizar la vida y la sostenibilidad ecosistémica de las diferentes especies, de la fauna silvestre, de la diversidad biológica que existen en el territorio. Según lo previsto por la ley, quien cause un daño podrá pagar multas hasta 5 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, el cierre temporal o definitivo del establecimiento, la revocatoria o caducidad de la licencia ambiental, demolición de la obra y trabajo comunitario, entre otros. Si bien en ocasiones muchas personas siembran en sus predios árboles que con los años crecen y pueden convertirse en un peligro para los ciudadanos y por el hecho de pensar que es también de su propiedad puede decidir talarlo, esto no es permitido porque existe una ley que es la 13.33 de 2009, que estableció el procedimiento sancionatorio ambiental y creó el registro único de infractores ambientales. Recuerden que por un lado está la opinión que tengamos desde nuestro sentido y lo que pensamos que está bien o mal, y el otro es la reglamentación jurídica o legal que explica el proceder de las cosas. Recuerden no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar para poder entender las decisiones que toman los profesionales ante ciertas noticias que generan controversia en la opinión pública. Hasta pronto.